VE A DURMIR Y ESPERA AL HOMBRE DE LOS SUEÑOS Incluso esas palabras saliendo de su boca Le parecían extrañas Y no estaba seguro de por qué lo había dicho Pero por alguna razón funcionó Daniel se fue a la cama Sin embargo A la mañana siguiente preguntó ¿Cómo luce el hombre de los sueños? James hacía el desayuno Daniel se sentó en la mesa Con sus cortas piernas balanceándose bajo la silla No tiene ninguna forma en realidad Dijo James Es solo una expresión ¿Qué significa? Solo algo que la gente dice Puso un plato con huevos en frente de Daniel Y lo besó en la frente Creyó que ese sería el fin de ese tema Hasta que Vio al hombre de los sueños Por él mismo Estaba preparándose para irse a la cama Y se detuvo en el cuarto de Daniel Para darle un vistazo mientras dormía Como solía hacerlo Era algo tan rutinario que Cuando vio aquel desnudo y pálido hombre Sentado a la orilla de la cama de Daniel Meciéndose de un lado a otro Le tomó un momento Para procesar Qué era lo que estaba viendo Él reaccionó como lo haría cualquier padre Claro Entró corriendo a la habitación Mientras gritaba Y por un instante pensó en atacar al intruso Sin embargo El hombre en la cama lo miró Fue ahí cuando James Se dio cuenta Que no era realmente un hombre Era una cosa pálida Resbaladiza Sin pelo Y deforme Sus articulaciones Volteadas En sentido contrario Y su cuerpo Fuera de una forma natural Cuando se movía Parecía una marioneta Bailando sobre el escenario James se quedó helado Aquella cosa tambaleante lo miró James sintió un calor Extendiéndose Y se dio cuenta Que se había orinado En los pantalones Solo cuando cayó en cuenta Que Daniel seguía en la cama Y ahora miraba Aquella cosa deforme Sentada a un pie de distancia Recuperó el coraje Para moverse Tomó a Daniel Y corrió Y corrió Estando en el pasillo Miró hacia atrás Para ver si esa cosa Lo seguía Pero no lo hizo Se quedó mirando Por un momento Y luego Moviéndose No supo No supo qué decir ¿Cómo podía hacer Que el hombre Del uniforme azul Sentado en la mesa De la cocina Y los otros dos colegas De él Que registraban La casa Comprendieran Lo que él vio Ni siquiera Él mismo Lo entendía Para empeorar Las cosas Lo que Daniel Recordaba No concordaba Con lo de James Describió A un ladrón De aspecto ordinario Un hombre Con una máscara Dijo ¿Había sido Una máscara? Pensó James No Tendría que haber sido Un disfraz Completo Y elaborado Algo como Lo que usarían Para una película Y Eso no explicaría La forma En la que se movía Sin embargo Finalmente concordó Con el testimonio De su hijo Un hombre Con una máscara Dijo Un ladrón La mentira Lo inquietó Casi tanto Como lo que Había sucedido Los doctores Dijeron que Daniel No estaba herido Y no mostraba Signos de abuso James Se sintió Aliviado Se quedaron Por un motel Un par de noches Hasta que se sintieron Listos para volver A casa Seguido de esto James Instaló Un nuevo sistema De seguridad Incluyendo Barrotes En las ventanas No le gustaba No le gustaba Como lucían En la habitación De Daniel Pero Parecía ser Lo único Que podía hacer James se encontraba Intranquilo La primera noche Que pasaron En la casa Pero Extrañamente Daniel no Cuando se le preguntó Si se sentía bien Durmiendo solo Simplemente Dijo que sí Al final Fue James Quien deseaba No dormir solo Estuvo despierto Toda la noche Estando atento Al sonido De cualquier cosa Moviéndose En la casa Aunque se había Convencido a sí mismo De que su memoria Le había fallado Y que había sido Un hombre normal Aunque profundamente Perturbador En la habitación De su hijo En cuanto Cerró los ojos Por un instante Una piel anémica Y un retorcido E inhumano Rostro Llegaron a su mente James terminó Preguntándose ¿Por qué a mi casa? ¿Por qué a mi familia? Sabía Por supuesto Que no debía Existir una razón Pero Aún así Se lo cuestionaba Dos semanas Más tarde Daniel Dejó de hablar Al principio James no se había Dado cuenta Los niños En ocasiones Pasaban por fases Tranquilas Pero Eventualmente Él trató De hacer hablar A Daniel Sin éxito Alguno Al final Al final Del día Quedó Claro Que no podía Regresaron Al médico No hay nada Malo En él Que podamos Observar Ese fue El diagnóstico ¿Fue por el Trauma? Preguntó James Puede ser Dijeron A veces Esa clase De secuelas Llegan Más tarde Los niños Pueden ser Un misterio Incluso Para quienes Mejor Los conocen Le recomendaron Un psicólogo Infantil El cual James No podía Pagar En realidad Ni siquiera Podía pagar La cuenta Que le estaban Cobrando En ese momento Nada Parecía Ayudar De vez en Cuando Daniel Escribía Las respuestas A preguntas Que se le Hacían Pero Nada más Allá De un Sí O Un No Cuando James Le preguntaba Qué estaba Pasando O Si había Visto O Oído Algo Que lo Asustara Daniel Solo Lo miraba Fijamente Parecía Furtivo Y Desconcertado James Extrañaba La voz De su Hijo A veces Deseaba Tanto Escucharlo Que Sufría Parecía Que Daniel No Volvería A Hablar Hasta Que Estuviera Listo James También Tenía Otras Cosas De Las Que Preocuparse Estaba Convencido Más Más Allá De La Razón Que El Intruso Nunca Se Había Hido En Realidad Aunque El Sistema De Seguridad Nunca Sonó Y Las Rejas O Cerraduras Permanecían Intactas Estaba Seguro De Haber Escuchado Algo Moverse En La Noche Un Movimiento Antinatural Era Un Sonido Como El De Una Enorme Serpiente Deslizándose Por La Casa Cuando Lo Escuchó Imaginó Cosas Terribles Cuando Iba A Investigar No Lograba Encontrar Nada Aunque A Menudo Creía Ver Algo Por El Rabillo Del Ojo Un Pálido Pie O Una Sombra Deforme Que Se Escabullía Tan Pronto Como Él Se Giraba Rara Vez Dormía Y Cuando Lo Hacía Tenía Sueños Que Lo Atormentaban Pronto Se Dio Cuenta Que No Había Salido De La Casa En Semanas Excepto Para Ir Al Banco Y Comprar Comida Se Sentía Acorralado Con Daniel Enmudecido No Había Tenido Una Conversación Real Con Nadie En Semanas Así Que Llamó A su Madre La Conexión Era Mala Y Su Voz Sonaba Débil Al Borde De No Estar Ahí Del Todo Supongo Que Estoy Bien Mamá Dijo Haciendo Una Pausa Para Secarse El Sudor De Las Palmas De Las Manos Y Después Asegurarse De Poder Escuchar A Daniel Jugar En La Habitación De Al Lado Pero Las Cosas Han Sido Un Poco Difíciles Intentaron Robarnos Oh Que Terrible Dijo Su Madre ¿Se Llevaron Algo? No Solo Lo Intentaron Aunque Es Extraño No Me He Sentido Tranquilo Desde Entonces ¿Sigues Trabajando En Ese Hospital? No Mamá Llevo Desde El Año Pasado Sin Trabajar Ahí Lo Sabes Oh Bueno ¿Y Has Tenido Citas? ¿Qué Hay De Aquella Linda Mujer Con La Que Estabas Viéndote El Año Pasado La Que Tocaba El Piano James Frunció El Ceño Ella Siempre Preguntaba Ese tipo De Cosas ¿No Sabía Lo Difícil Que Era Ser Padre Soltero Que No Tenía Tiempo Para Eso Estaba A punto De Decírselo Cuando Algo Lo Detuvo Mamá ¿Hay Alguien Más En La Línea? No Sin Embargo James Estaba Seguro De Haberlo Escuchado El Cortante Y Jadeante Sonido Como De Alguien Que Intenta Contener La Respiración Y Falla Una Fría Sensación Se Apoderó De Su Nuca ¿Estás Segura De Que Nadie Está Escuchando En Tu Otro Teléfono? Querido No Hay Otro Teléfono Estoy En El Celular Por Eso El Servicio Es Tan Malo Entonces ¿Qué? James Se Detuvo Si El Sonido No Venía De Su Lado Entonces Dejó Caer El Teléfono Y Corrió Hacia El Pasillo El Aparato Quedó Colgando Con El Corazón Latiendo Con Fuerza Se Dirigió Al Garaje El Teléfono De Repuesto Estaba En La Mesa De Trabajo No Había Nadie A La Vista Pero ¿Pudo Haberlo Estado En Algún Momento? ¿Pudo Alguien Haber Estado Aquí Todo El Tiempo Escuchando Su Llamada Para Después Alejarse? Podría Estar Ahí Incluso Ahora Al día Siguiente Quitó Las Extensiones De Los Teléfonos Adicionales Incluso Llenó Los Jacks Con Cemento Daniel Lo Veía Trabajar Con Una Mirada Curiosa Pero James No Dio Ninguna Explicación Comenzó A Hacerle A Daniel Pequeños Exámenes Físicos Cada Semana Su Entrenamiento Como Enfermero Certificado Estaba Un Poco Oxidado Tras Un Año Sin Ejercerlo Pero Nunca Se Olvida Todo Por Completo Era Un Poco Absurdo Hacerlo Claro Incluso Si Existiera Una Explicación Física Para El Comportamiento De Daniel No Sería Nada Que Pudiera Descubrir Haciendo Esto Y Era Consciente De Que Aquello Era Un Comportamiento Compulsivo Sin Embargo Lo Hacía Sentirse Más Tranquilo Una Mañana James Colocó El Estetoscopio Contra El Pecho De Daniel Pero No Pudo Localizar Ni Un Latido Movió La Mano En Busca Del Lugar Correcto Sin Éxito Luego Para Probarlo Escuchó Los Latidos De Su Corazón Los Cuales Sonaron Firmes Y Claros Pero Cuando Volvió A Buscar Los De Daniel No Escuchó Nada Se Le Vino A Mente El Hombre De Hojalata Del Mago De Oz Cuyo Pecho Estaba Vacío Una Sensación De Malestar Le Revolvió El Estómago Arrojó El Estetoscopio Al Suelo Y Tomó A Daniel Por Los Hombros Mirándolo A La Cara Daniel Le Devolvió La Mirada Con Sus Brillantes Ojos Incluso Pareció Sonreír Un Poco Con Las Comisuras De Sus Labios James Se Estremeció Y Comenzó A Sentir Que Las Lágrimas Venían En Camino Tomó A Su Hijo Entre Sus Brazos Y Lo Abrazó Mientras Daniel Le Devolvía El Abrazo James Le Puso De Nuevo Su Camiseta Y Lo Mandó A Jugar Resolvió Que El Estetoscopio Estaba Roto Tirándolo A La Basura Las Cosas Empeoraron Los Terrores De James No Solo Atacaban Las Largas Horas De La Noche Ahora Parecía Ser Que Gateos Deslices Y Escabullidas Ruidos Irreconocibles En Algún Rincón Oscuro Llenaban Cada Segundo De Su Vida La Idea De Lo Realmente Grande Que Era La Casa Comenzaba A Pesarle Había Tantas Habitaciones En Las Que No Podía Estar Al Mismo Tiempo Tantos Lugares Donde Alguien O Algo Podía Habitar Imaginaba Las Extrañas Figuras Ocupando El Resto De Su Casa Cuando Él No Se Encontraba Cerca Fundiéndose En Las Paredes O Mezclándose Con Las Sombras Cada Vez Que La Luz Se Encendía O Se Abría Una Puerta ¿Cómo Podía Percatarse Que Estaban Ahí? ¿Cómo Podría Saberlo? Pronto No Tendría Que Estar Fuera De Una Habitación Para Tener Esa Sensación Mientras Subía Las Escaleras Podía Sentir Pálidas Figuras Acechándolo Al Bajar Por El Pasillo Por Su Mente Pasaba Una Cosa Que Se Arrastraba Detrás De Las Paredes Siguiendolo A Cada Paso Que Daba Si Se Sentaba Por Mucho Tiempo En La Misma Silla Le Cruzaba La Idea De Que Algo Estaba Justo Detrás De Él Y Jamás Logró Tranquilizarlo El Hecho De Darse La Vuelta Y No Encontrar Nada Ahí Ya Que Eso Solo Podía Significar Que Aquella Cosa Se Había Movido Rápidamente Y De Nuevo De Forma Silenciosa Volver A Estar Detrás De Él Cualquier Lugar Lugar Donde Él No Estuviera Poniendo Su Mirada Era Donde Imaginaba Que Aquel Lente Podría Estar Sintió Que Estaba Perdiendo La Cabeza La Única Cosa Que Lo Ayudaba A Aferrarse A La Cordura Era Ver A Daniel Tan Tranquilo Fuera De Es que Parecía Percatarse Que Su Padre Estaba Preocupado Lo Abrazaba Apretaba Su Mano E Incluso Le Sonreía A Veces Cuando Daniel Salía Del Lugar En El Que Estaban James Lloraba En Una De Las Tantas Noches Se Había Dado Cuenta Que Caminaba Por La Casa Con Las Luces Apagadas A Las Dos De La Madrugada Si Aquel Ser Intrusivo Se Entrometía En Sus Actividades Diurnas Entonces Él Se Vengaría Enfrentándolo En Sus Propios Términos La Noche Y En Realidad La Oscuridad De La Noche No Le Causaba Más Miedo Que El Día Le Causaba Casi La Misma Sensación Caminaba Descalzo Por Los Pasillos Subía Las Escaleras Entraba Y Salía De Las Habitaciones En Desuso A Veces Se Detenía A Escuchar Esperando Encontrar Algo Mediante El Sonido Era Un Ser Sigiloso Y Rastrero Lo Sabía Y Con Con Aquella Deforme Figura No Podía Evitar Por Mucho Tiempo El Dar Algún Paso En Falso El Menor Ruido Lo Delataría Existía Una Habitación De La Que Sospechaba Que Aquel Ser Pasaba La Mayor Parte Del Tiempo La Habitación De Invitados En Realidad No Era Un Dormitorio Como Tal Era Más Bien Un Armario Lo Suficientemente Grande Como Para Acomodar Una Cama Si Uno Lo Deseaba Estaba Sin Pintar Sin Alfombrar Y Con Corrientes De Aire Y James Siempre Tuvo La Intención De Arreglarla No Iba Ahí Muy A Menudo Porque No Le Gustaba Su Vacía Apariencia Lo Hacía Pensar Que Era Como Ver Una Especie De Cadáver Diseccionado Sin Embargo En Esta Ocasión Entró Si La Cosa Tuviera Un Nido En Cualquier Lugar De La Casa Sería Ahí Por Supuesto Estaba Vacío Pero Eso No Significaba Que No Hubiera Nada Maldijo Pasando Pasando Una Mano Por Su Cabello Húmedo Por El Sudor ¿Qué Estaba Pasando Por Alto? ¿Cómo Lograba Esconderse De Él? Inspeccionó Los Vacíos Rincones De La Habitación Uno Por Uno Apartando El Rostro A Unos Centímetros Del Yeso Y Las Tablas Del Suelo Para Estar Seguro Bien Seguro De Que No Había Ningún Espacio Para Que Aquella Cosa Se Ocultara La Bombilla Parpadeó Y Él Se Congeló Dios Mío Pensó Está En El Techo Pudo Imaginarlo Arrastrándose Por Encima De Él Como Un Pálido Lagarto Así Es Como Se Mueve Pensó Así Es Como Se Escapa Cada Vez Que Estoy A Punto De Acorralarlo Él Solamente Se Escabulle Por La Pared Y Se Esconde Justo Sobre Mi Cabeza Podía Visualizarlo Colgando Detrás De Él Como Si Fuera Una Araña Si Me Doy La Vuelta Estará Ahí Con Su Cara Colgando Frente A La Mía Pensó Contuvo La Respiración No Quería Darse La Vuelta Pero No Tenía Otra Opción Estaba Entre Aquella Cosa Y La Puerta Con Un Leve Sollozo Giró Sobre Sus Talones Y Claro Estaba Solo No Había Ningún Ser En El Techo Lo Corroboró Dos Veces Tal Vez Había salido Arrastrándose Y lo Estaba Esperando En El Pasillo Pero Comprobó Que Todo Estaba Despejado Pudo Haber Sido Un Alivio Pero No Lo Fue Después De Todo Tenía Que Estar En Alguna Parte Si El Techo No Era Su Escondite Eso Solo Podía Significar Que Aquel Ser Era Algo Aún Más Extraño Más Inteligente Fue Fue A la Habitación De Daniel No Había Dejado De Vigilarlo Durante La Noche Como Siempre Lo Había Hecho Sin Embargo Esta Vez En Lugar De Abrir La Puerta Escuchó A Través De Ella Primero Presionando Su Oreja Contra La Madera Barata Mientras Contenía La Respiración A Terrorizado De Escuchar Cualquier Sonido Extraño Al Otro Lado De La Puerta En Cambio Lo Que Escuchó Lo Sorprendió Aún Más Daniel Estaba Hablando Con Alguien James Retrocedió Por un Segundo Y Después Cuando Recuperó El Aliento Casi Pateó La Puerta Daniel Ya Estaba Despierto Y De Hecho Se Encontraba Sentado En La Cama Pero Había Dejado De Hablar De Forma Súbita La Luz Se Encendió Y James Se Detuvo Repentinamente Antes De Dar Un Paso Más Adentro ¿Qué Quería Confirmar Primero Que Su Hijo Podía Hablar Nuevamente O Percatarse Con Quién Estaba Hablando La Bisagra Del Armario Crujió Y Eso Resolvió Aquella Duda Se Dirigió Rápidamente Ahí Y Lo Abrió De Par En Par No Había Nada Adentro O Al Menos Nada Que No Debiera Estar Ahí Movió A un Lado La Ropa Colgada Pero Nada Se Escondía Entre Ellas Luego Sacó La Caja De Juguetes Y La Vació En El Suelo Nada Barrió Con Empujando Hasta El Último Trozo De Basura O Baratija Para Estar Seguro Absolutamente Seguro De Que No Hubiera Nada Escondido Todo Ese Tiempo Daniel Lo Observaba Después De Unos Minutos James Estaba Cubierto De Sudor Y Jadeando El Armario Estaba Vacío No Había Intrusos Dentro De Alguna Forma Esto Le Pareció Gracioso Y Se Echó A Reír Silenciosamente Apartó Los Juguetes De Su Hijo De Una Patada Al Momento En Que Iba A Sentarse En La Cama Aturdido De Pronto Se Dio Cuenta De Varias Cosas En Primer Lugar Que No Había Dormido En Días Por Lo Que No Estaba Ni Cerca De Su Sano Juicio En Segundo Lo Cerca Que Estuvo De Volverse Loco Decidió Que Al Día Siguiente Ambos Dormirían Hasta La Tarde Y Cuando Se Despertaran Él Y Daniel Saldrían De Aquella Cherriante Y Vieja Casa No Permanecerían Encerrados Como Prisioneros Nunca Más No No Más Chequeos Y No Más Sueños Sobre Monstruos Incluso Quitaría Los Barrotes De La Ventana Era Hora De Vivir Como Personas Reales De Nuevo Era Hora De James Pudo Percatarse De Algo Cuando Pasó La Mano Por El Cabello De Daniel Se Acercó A Su Hijo De Una Manera Algo Brusca El Niño Accedió A Que Su Papá Lo Revisara Sin Inquietarse Ni Quejarse Mientras James Lo Tocaba De Aquel Lado De Su Cabeza Esperando Que Lo Que Estaba Viendo No Fuera Real Mantuvo Su Mirada Fija Hasta El Punto De Dolerle El No Parpadear No Existía Forma De Desmentir Lo Que Él Estaba Viendo A Daniel Le Faltaba Una Oreja No Con Crecientes Náuseas Se Daba Cuenta De Que Eran Ambas Orejas No Había Ninguna Herida Ninguna Incisión Ni Una Marca Como Debería Ser Era Únicamente Carne En Blanco Y Lisa Tan En Blanco Como La Conducta Tan Pacífica E Inmutable De Daniel James Lo Tomó En Sus Brazos Y Corrió Hacia El Pasillo No Estaba Seguro De A Dónde Iba O Qué Iba A Hacer Cuando Llegara Ahí Solo Sabía Que En Ese Momento No Había Nada Más Importante Que Sacar A Su Hijo De Esa Casa Pero Su Camino Fue Bloqueado Un Hombre Desnudo Estaba Sentado En El Pasillo Dándoles La Espalda No No Era Un Hombre James Reconoció Sus Largas Extremidades Y Sus Hombros Encorvados Aquel Pálido Ser Estaba En Cuclillas Balanceándose Hacia Adelante Y Hacia Atrás Temblorosamente Parecía Estar Sufriendo James Abrazó A su Hijo Más Fuertemente Y Retrocedió Entonces Escuchó La Voz De Daniel Papi Sin Embargo Los Labios De Daniel No Se Movían James Volvió A Mirar A La Figura Encorvada Su Cabeza Se Sacudía Mientras Hablaba Como Una Especie De Tig Hola Papi La Boca De James Se Secó Le Tomó Varios Intentos El Intentar Hablar No Me Llames Así Lo Es Para Esta Voz Ese Es Tu Nombre Vete Deja Mi Familia En Paz Pero Yo Soy Tu Familia Mientras Más Hablaba Más Se Distorsionaba Su Voz Una Sensación Helada Recorrió El Estómago De James ¿Quién Eres Tú? Alguien Que Te Vino A Visitar ¿Por Que A Mi Casa? Tú Me Invitaste El Corazón De James Latió Fuertemente Dentro De Su Pecho ¿Por Qué? Yo Tenía Algo Que Tú Querías James Trató De Humedecerse Los Labios Estás Mintiendo No Tienes Nada Que Yo Quiera Lo Que Quiero Es Que Te Vayas Vete Y No Vuelvas Nunca ¿Quién Es La Madre De Daniel James Parpadeó ¿Qué? ¿Quién Es La Madre De Daniel ¿Qué Clase De Pregunta Es Esa? ¿Cuántos Años Tiene Daniel James Parpadeó De Nuevo La Voz De Aquella Cosa Le Provocaba Un Dolor Punzante En La Frente Deja De Preguntarme Estas Cosas ¿Cuándo Es El Cumpleaños De Daniel? No Lo Sé ¿Cuál Es Su Segundo Nombre? Cállate ¿Cuál Fue Su Primera Palabra? Dije Silencio James James Quería Destruir A Aquel Ser Con Sus Propias Manos Pero El Peso Del Cuerpo De Daniel En Sus Brazos Lo Mantuvo Inmóvil Estaba Solo Querías Un Hijo Así Que Hice Uno Para Ti Las Las Manos De James Comenzaron A Temblar Eso No Tiene Sentido Hecho De Qué Hecho De Mi Propio Cuerpo El Estómago De James Se Revolvió Pero Ahora Necesito Esas Partes De Regreso Daniel Tomó El Hombro De James Para Llamar Su Atención Algo Estaba Mal Con La Cara Del Niño ¿Dani? Abre Tus Ojos Daniel Apretó Los Párpados Fuertemente Abre Los Ojos ¿Dani? ¡Dani! ¡Abre Los Ojos! Daniel Negó Con La Cabeza Tratando De Resistirse Pero No Aguantó Más Sus Párpados Terminaron Abriéndose Y James Pudo Ver La Verdad Los Ojos De Daniel Se Habían Hido James Casi Lo Deja Caer Por Un Segundo Quiso Tirar A Su Hijo Al Suelo Para Que Pudiera Dejar De Mirar Aquel Par De Agujeros En Su Cara Daniel Abrió La Boca Tratando De Hablar Pero Por Supuesto No Tenía Voz Él Está Volviendo A Formar Parte De Mí No 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 Devuélvemelo Devuélvemelo Eso No Es Posible Ha Pasado Demasiado Tiempo Te Advertí Que Esto Sucedería Esto Es Mentira Estás Mintiendo Maldito Mentiroso Devuélveme A Mi Hijo Devuélvemelo No Estoy Mintiendo Te lo Advertí Él No Podría Existir Para Siempre Pero Tú No Recuerdas Solo Recuerdas Lo que Yo Quiero Que Recuerdes Lo Olvidas Cada Vez Que Hablamos Daniel Comenzó A sentirse Como Un Muñeco O Una Bolsa Vacía Su Cabello Comenzaba A caerse Desapareciendo Antes De Tocar El Suelo Sus Manos Fueron Desapareciendo De Las Mangas De Su Ropa Y Sus Pies Se Enrollaban Dentro De Sus Pantalones James Tomó En Sus Brazos Aquella Diminuta Cosa Sin Forma Las Lágrimas Comenzaron A correr Por su Rostro Pronto Terminó Sosteniendo Un montón De Ropa Vacía Y Un Momento Más Tarde Estas También Desaparecieron Miró Alrededor De La Casa Los Juguetes Comenzaron A Desaparecer Las Fotos Se Desvanecían De Sus Marcos Los Pequeños Zapatitos De Daniel Ya No Estaban Junto La Puerta James Volteó A ver El Cuarto De Daniel Y Terminó Encarando Una Pared Donde Debería Estar La Puerta Tanteó La Superficie En Blanco Con Las Yemas De Los Dedos Golpeó Su Cabeza Contra La Pared El Dolor Ni Siquiera Se Sentía Real ¿Por Qué Hiciste Esto? Era Lo Que Tú Querías Y Aprendí Mucho Esto Es Imposible La Gente Preguntará Comenzarán A Especular La Policía Los Hospitales Los Vecinos Ellos Ya Lo Han Olvidado Recordarán Lo Que Yo Quiera Que Recuerden Como Tú James Presionó Sus Manos En Su Cabeza Al Menos Lo Recordaré Después De Esto Puedes Intentarlo Pero Tu Mente Te Va A Traicionar Ahora Que Es Parte De Mí Nuevamente James Se Sentó En El Piso Mirando Esa Blanca Pared Por El Rabillo Del Ojo Pudo Ver Que Aquella Cosa Se Arrastraba Hacia Él E Incluso Sintió Su Húmeda Mano En El Hombro Pero No Volteó A Verlo Si No Recordaré Nada De Preguntó Porque Un Padre Debería Saber Y Después De Eso James Se Quedó Solo A veces Abigail Se Preocupaba Por James Hace Un Año Cuando Se Conocieron Él Dijo Que Nunca Se Había Casado Ni Tenido Hijos Pero Había En Él Cierta Expresión De Dolor Que Ponía Cuando Mencionaba La Última Parte Abigail Conocía Esa Mirada Había Conocido A Padres Que Habían Perdido A Sus Hijos Antes Y A Reconocer Esa Expresión Había Otras Cosas Más Que Le Preocupaban De Él A Veces Lo Descubría Mirando A Un Punto En Específico De La Pared Con El Ceño Fruncido Por La Concentración No Parecía Ser Consciente De Hacerlo Y Por Supuesto También Debía Considerar El Insomnio Y El Sonambulismo Sí Había Mucho De Qué Preocuparse Pero Ella Lo Amaba Sin Importar Nada James Seguía Afirmando Que Nunca Había Tenido Hijos Al Igual Que Ella Hacía Mucho Tiempo Que Abby Quería Ser Madre Pero Era Imposible Y Le Preocupaba Que James Decidiera Dejar A Una Mujer Que No Podía Tener Hijos A pesar De Que Él Constantemente Desmentía Esto Había Ratos Que Era Cada Vez Más A Menudo En Los Que James Tenía Episodios De Sonambulismo E Incluso Abigail podía asegurar Que Escuchaba Ruidos Extraños En la Casa Y veía Formas Inhumanas En los Oscuros Rincones Mientras Ella Pensaba Que Haría Lo Que Fuera Cualquier Cosa Por Tener Una Pequeña Hija Que Ella Y James Pudieran Criar En Esos Momentos Ella Comenzaba A Sentir Miedo Pero No Sabía Por Qué Muchas Gracias Por Haber Visto Este Video Espero Que Haya Sido De Tu Agrado Agradecería Mucho Que Dejaras Tu Like Y Lo Compartieras Si Eres Nuevo Por Aquí Te Invito A Que Te Suscribas Y Actives La Campana De Notificaciones Cualquier Amante Del Terror Es Bienvenido Enfrentando Tus Miedos Yo Soy La Tama Té Blanco